es lo más de barrio que has comido no más barrios como temas de barrio lo más marginal que ha comido no hay nada marginal bueno lo más de barrio lo más rico gracias a mí me encanta aquí me encanta el caucau bueno pero eso es un plato normal estoy hablando de postritos ceviche de potas esas panzas de pollo ha probado pancita y te gusta le sabe le sabe te falta huevo de toro yo creo que todos yo creo que todos en algún momento aprobado ámbito y chucha y donde a ver bueno gracias señorita me prestan tu cable voy a cargar mi tripode No me apuntes, dice Voy a actualizar el chat Porque este chat creo que está desde Voy a poner el nuevo Ahí está Ahora sí Muestra el auto No, no voy a mostrar el auto Bueno, este es mi carrito Humilde ¿Por qué te ríes? Esa es mi palabra, humilde También No, humilde, oye Mi carro es convertible ¿Y qué tiene? Convertible de los humildes Humilde, humilde Humilde, humilde Humilde, mi carro No, su carro es muy bonito Este es convertible Ábrelo pues para que vean A ver Ah, pero Ah, mira, ve Se abre todo Miren este marginal Mira Miren este marginal Miren este marginal Miren este marginal No se ve Miren este marginal Ah, mira este marginal Ahí está Son cositas Son niveles Cosas que yo no te voy a llevar en cualquier carro ¿Tú entiendes o no? Ah, ¿tienes el cable? A ver Y tocate esta parte Tocate aquí ¿Le puedes meter? Métela, métela, por favor Está adentro Ay, ahora Voy a hacer el cablecito El cable primero Marqueroso, marginal No les hablo un minuto Que sea una hora, por favor Una hora A ver, ¿estará? Ya Ya terminó Ah, no, pues Yo estaba cargando esta mierda Lo habías apagado, Rosángela ¿Qué? Estaba apagado todo el tiempo Nunca estaba cargando ¿Cuál? El cargador No me había dado cuenta Que estaba apagado Gracias ¿Por qué? La venta La venta ¿Para ¿Val